Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que es la presión sonora o presión acústica. La presión sonora se define como la diferencia entre la presión instantánea generada por el sonido y la presión atmosférica estática. La presión estática es la presión del aire ambiental o la presión atmosférica en ausencia de sonido, cuyo valor es de 101.325 pascales a nivel del mar. Hagan de cuenta que la presión estática es una alberca llena de agua, por supuesto, y que está en estado de reposo, que nadie se ha metido a chapotear, y por lo tanto el agua está sin perturbarse, está en reposo, como decíamos. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, algunos valores van a cambiar. En este caso, la presión atmosférica no va a ser la misma a nivel del mar que la presión atmosférica a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Solo para que lo consideren, obviamente, esto influye en el sonido. Pero casi siempre vamos a tomar el valor de referencia que nos dan de la presión atmosférica a nivel del mar. Esto, pues, para generalizar. Entonces, cuando se aplica una fuerza a las partículas de aire, estas se comprimen y se expanden alternadamente. Ya lo vimos gráficamente, son las polaridades de los ciclos. Y bueno, estas compresiones y expansiones se reflejan en pequeñas variaciones de la presión atmosférica. Nuevamente, estas variaciones se miden en unidades llamadas pascal. Un pascal va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado. Para que lo tengan como referencia, el mínimo sonido que se puede percibir es de 2 por 10 a la menos 5 pascales. ¿Qué es el precio? Gracias por ver el video.